Música Música Sol y llego borracho Angelito camina por la calle Un morco por caminar Y mucho por olvidarte, ángel maridoa, a lo que no pudo ser, nunca quiero bajar las manos caen, se está haciendo tarde en mi madre, se me va a llorar. Voy a caminar, voy a descender, es un beso más, y después ven, hacia aquel lugar, no quiero bajar, quiero sopechar, por una pared. Subido al límite, viejo edificio, angelito sonríe, necesita de pensar en caer, caer, caer. Poder de atardecer, todo por un precipicio, se está haciendo tarde en mi madre, se me va a llorar. Voy a caminar, voy a descender, es un beso más, y después ven, hacia aquel lugar, No quiero volver, puedo comenzar, con una pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!